Para terminar, un emprendedor que aplicará un tratamiento de belleza a los tiburones. Hola tiburones, mi nombre es Jacó Macías y les presento la primer marca de alta cosmética natural enfocada a la piel latina. Con una filosofía de productos veganos y no probar animales y libre de tóxicos, somos una empresa que se dedica a fabricar y comercializar dos líneas de producto. Nuestra línea retail, la cual está conformada por productos de antiedad, de limpieza, hidratación y nuestra línea cabin spa. Hemos desarrollado formulaciones 80% base de agua y hemos desquitado lo que son los productos grasos y hemos enriquecido nuestros productos con antioxidantes naturales. Season es la primer marca 100% mexicana ya dentro de tiendas departamentales, donde competimos con marcas internacionales. Nuestros desplazamientos y ventas son un aproximado del 12% en la categoría de skin care, ya frente a marcas ya conocidas. Estamos dispuestos a ceder el 20% de participación de nuestra empresa por una inversión de 4 millones de pesos. Eres un gallazo, maestro. Te felicito, qué buen pitch. ¿Por qué latino y del nombre en inglés? A ver, Patricia, yo te voy a contestar. Empezamos este proyecto en Puerto Vallarta, en los puertos, y hay mucho turista. Arrancamos con la marca en inglés. Estos nombres en inglés para productos que no necesariamente son de exportación es como ir descuidando nuestra cultura, ¿sabes? Ahí la respuesta es sorry, baby. Nada más. Sí, no. Ya. Bueno, a ver, Jacob. Vamos a ver si eres tan gallo para vender como eres para hablar. Cuéntanos de las ventas. Bueno, arranqué esto hace ocho años. Lo arranqué en un proyecto de universidad. Y ahí creamos este proyecto con el fin de tener productos responsables con el medio ambiente. Un año entero de probar y hacer diferentes líneas de producto. Y bueno, el primer año vendimos 270 mil pesos. El segundo año vendimos 1 millón 200. El tercero vendimos ya 2 millones 200. El cuarto vendimos ya 5 millones. El quinto vendimos 5 millones 600. Y el sexto vendimos ya 7 millones. Y este último año vendimos 8 millones 300. ¡Qué bien! ¡Felicidades! ¿Cuántos SKUs tienes? Tengo para la línea retail 35 más sus productos travel y tengo más de 100 productos para la línea cabina. Entonces, ¿en total cuántos? 135 más o menos. ¿Cuál es el producto que más se vende? El producto más venido es un bloqueador. Arrancamos esto con el sueño de los bloqueadores. ¿Es este? En tema, ese es mi best seller, que ahorita los voy a invitar. ¿Qué porcentaje de tus ventas representa? Ese representa más o menos un 15, 20% de mis ventas. Déjame preguntarte algo. Aquí tienes un, este es un producto que es un bloqueador solar, ¿correcto? Que tiene factor de protección solar del 50. Y no hacen pruebas en animales. ¿Cómo hacen las pruebas? Se mandó a Estados Unidos el producto para poder sacar el FPS. Ok. Y en Estados Unidos, ¿cómo se hizo si no se hizo con prueba de animales? Eh, te echaría mentiras, eso lo lleva mi socio, el químico, pero sí estamos cuidando ese tema. ¿Por qué no trajiste al químico? Porque está produciendo, se acabó la temporada fuerte. Eso, buena respuesta. Tiene que haber mucha responsabilidad en decir de que no se prueba con animales, de que se hace, y hay que saber cómo se hace y cómo se prueba para poder afirmar que efectivamente es sustentable. Cuando tú te vendes como un producto que cuida el medio ambiente y tu packaging es de plástico. No, como un producto natural. Que en la universidad, ese fue el propósito del proyecto. Y arrancamos con productos biodegradables. Es correcto. Tienes toda la razón, no dijiste ni una sola mentira. Un socio químico está realmente especializado en dermatología porque lo que están sacando todos los días nuevos de antioxidantes y de bolímeros y de cosas, está creciendo exponencialmente. Mi socio, pues tiene con nosotros los ocho años y su tarea principal es la investigación y el desarrollo. Pero investigación y desarrollo dermatológico o químico. Cosmético. No somos dermatológicos, es muy diferente. Dermatológico es otro mundo. Es que precioso, esto es dermatológico. Todo lo que estás ofreciendo es dermatológico. Es cosmético. Derma de la dermis que te ayuda a la cara. Ah, bueno, pero son conceptos distintos. Dermatológico es cuando te lo receta un dermatólogo y nos metemos en otra bronca. Cualquier cuestión que te pongas en la cara es un producto dermatológico. Patricia, somos emprendedores. Nos hemos animado a darle a las grandes ligas. Queremos tener una marca mexicana posicionada. Sé que hay mucho que hacer y por eso es que estamos aquí. Jacob, te voy a dar un tip. Una cosa es tener seguridad en ti mismo y otra es muy delgada la línea, la arrogancia. Aguas con la humildad. Yo creo que si a tu proyecto le entra Rodrigo, yo te haría un daño enorme porque es el gallo máximo para entrarle a esto. Y si no le entra Rodrigo, es porque algo no está bien, entonces qué bueno que no le entré. Entonces, por esa razón, te felicito, pero yo estoy fuera. Ah, muchas gracias. Yo no conozco nada de este sector. Creo que el gallo Rodrigo y también creo lo mismo que dice Arturo, si al hombre no le entras porque esto no pega. Pero sí te recomiendo que estás tratando de justificar cosas, inclusive no de responder la pregunta. Es que bajarle un poco en la revolución para temas de inversionistas porque cuando el inversionista se está preguntando es porque necesita saber. Es la humildad de la que te hablaba. Yo no estoy en distribución en México, no tengo desafortunadamente esto y estos son mis primeros pinitos. Y por esa razón estoy fuera. Me pasó lo mismo que sintieron Arturo y Mauricio de alguna manera. O sea, eres tan buen vendedor que a veces un vendedor tan bueno como que te aleja, te asusta. Es el sentimiento que yo tuve, ¿no? Como que todo lo que dijiste era casi cierto y todo lo que utilizas bien. Eres muy rápido en cómo piensas, etcétera. Pero por otro lado también eso genera un poquito de alejamiento de la persona con la que estás hablando a veces, ¿no? Sin embargo, eres tan buen vendedor que, digo, me encantaría tener también vendedores en mi equipo de ventas así, ¿no? Pero yo, de verdad, digo, es un campo que ni conozco ni podría ayudar mucho y por eso estoy fuera. Yo te refelicito por tu crecimiento en ventas. Me preocupa básicamente que no estás ganando dinero. Para el esfuerzo que has hecho, no estás rodeado de un equipo que esté suficientemente enterado del desarrollo tecnológico de esta industria. Y por esas razones estoy fuera. Yo tengo algunas sugerencias antes de pensar si sí o si no. Carnalito, entrale, güey. Este es un gallo del tamaño del universo. Tú, más que un socio en este momento, o más que yo, lo que te podría aportar de socio, es reenfocar bien. Es decir, estos son los SKU ganadores. Lo validas con los consumidores. Ves que realmente hay a recompra. Ves que estén contentos con el producto o contentas con el producto. Tienes todo el impulso y tienes las ganas. Pero sí es reenfocarse pocos productos ganadores. Y por esa razón yo estoy fuera. No manches. Échale ganas, Jacob. Va a salir esto, va a salir bien. Muchísimas gracias, C. Muchas gracias. Pues traté de responder lo que sé. No tengo meses con esto. Tengo ocho años trabajándolo. Pues traté de dar las respuestas que me hacían hacia las preguntas que recibía. Lamentablemente lo tomaron de una manera que no esperaba que fuera de ser. ¿De veras te asusta que sea tan buen vendedor? No, no me asusta. Me aleja. Es que no sabes, cuando son tan buenos vendedores, a veces no sabes si están hablando con fundamento y con sustancias y nada más te están diciendo lo que quieres subir. Pero él se me hace muy bueno. Bienvenidos a la HSBC Fusion Lounge. Yo soy Kiren Miret y aquí conoceremos más acerca de los emprendedores en esta nueva temporada de Shark Tank México. ¿Quiénes nos brindarán sus testimonios y experiencias de lo que realmente los motiva? Ahora estamos con Jacob. Él es el propietario de Seasons, una línea para el cuidado personal. Los tiburones estaban complacidos de tener un emprendedor tan claro, pero calificaron que te pasaste un poquito de la raya. Proyectar lo que uno ha hecho es lo que traté de hacer. No me detiene uno. Y no estamos buscando cómo sí lograrlo. Y es el enfoque que tengo que buscar. ¿Por qué venir a Shark Tank México buscando inversionistas si ya estás entrando a un mercado tan competido como el mercado de la cosmética? Lo más importante para poder crecer en esto es el acompañamiento. Necesito de esos empresarios que tengan ese compromiso y busquen en el talento de los emprendedores algo que les dé un sí para poder apostarles y que nosotros sigamos creciendo como empresa. Mucha suerte y larga vida a Seasons. Para ti que eres independiente está HSBC Fusión, el servicio financiero para empresas y dueños de negocios como tú. Conoce cómo HSBC Fusión puede ayudarte entrando a www.hsbc.com.mx-masfusión.